Para romper la cadena de contagios por COVID-19 dio arranque el curso Desinfección y Sanitización de Centros de Trabajo, dirigido a personal de mantenimiento y limpieza del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, el ICADMI. La directora del ICADMI, Rosario Cruz García, señaló que el personal de mantenimiento es la primera barrera de protección para reducir los riesgos de contagio. El personal de ICADMI cuenta con el conocimiento y las habilidades necesarias para hacerlo. En sus manos está nuestra salud, dijo Rosario Cruz. Durante la inauguración del curso también señaló que la capacitación se llevará a cabo en dos grupos durante los días 8 y 9 de octubre. Se dirige a un integrante por cada uno de los 21 planteles con que cuenta el instituto. El objetivo es que los asistentes repliquen el curso en sus respectivos centros de trabajo.